Porque les cuento que durante un procedimiento policial de la Policía de Investigaciones en La Cisterna, un sujeto se dio a la fuga atropellando a dos personas y matando a una de ellas. Max, tú nos tienes los detalles, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, hola Karina también. Sí, es un hecho gravísimo que ocurre ayer en la tarde, inicialmente en la comuna de La Cisterna, cuando efectivos de la Brigada de Investigación Criminal de esa comuna, la BICRIM, de la PDI de La Cisterna, estaban realizando una investigación por un tráfico de drogas que aparentemente se realizaba por una persona que comercializaba estos estupefacientes a través de redes sociales. ¿Cómo ocurre todo esto? Una vez que logran determinar dónde se iba a realizar la entrega de esta droga que previamente había sido solicitada a través de una aplicación, este sujeto se percata que las personas que lo iban a fiscalizar eran funcionarios de la Policía de Investigaciones. Es por eso que rápidamente acelera el vehículo, evitando, o burlando mejor dicho, este control policial, atropellando ahí en la comuna de La Cisterna a uno de los funcionarios policiales. Rápidamente los otros PDI sacan su arma de servicio y realizan varios disparos en contra de este sujeto, pero de todas formas logra huir del lugar a gran velocidad. Posteriormente en su huida y ya en la comuna de San Ramón, lamentablemente en la intersección de las calles Santa Ana con Alvear, termina atropellando a una mujer de 30 años que iba cruzando por un lugar apto para peatones y la deja gravemente herida. Esta mujer rápidamente es trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, pero debido a la gravedad de sus lesiones termina falleciendo en ese centro asistencial. Rápidamente se activan todas las alarmas para poder ubicar a este sujeto y no es sino que una hora más tarde que se logra ubicar el vehículo en el cual huía, el cual no mantenían cargo por robo y el cual sí se encuentra con tres impactos balísticos producto de las armas que fueron utilizadas por los funcionarios policiales. No se sabe si este sujeto resultó lesionado. Vamos a escuchar lo que dijo el Teniente Coronel Juan Reyes de la Prefectura Sur de Carabineros. El personal de la PDI adopta un procedimiento policial iniciando su seguimiento donde lamentablemente un vehículo atropella a una mujer de 30 años en la que lamentablemente pese a los esfuerzos que hizo el personal médico del Hospital Padre Hurtado la persona falleció. A raíz de esto el personal policial efectúa todas las indagaciones con la finalidad de ubicar al autor de este accidente logrando ubicar el vehículo en la comuna de La Granja. El Ministerio Público a raíz de estos hechos determinó que el proceso investigativo por parte del antisocial que actuó y cometió este delito se ha investigado por parte de la PDI no obstante el personal de la CIA de Carabineros va a investigar el accidente de tránsito propio. Max, o sea, después del atropello este hombre sigue escapando ubican el vehículo pero es él el que se da la fuga o sea, ¿hasta ahora está prófugo? Está prófugo, sí Karina no ha sido detenido por lo menos lo que se había informado hasta anoche por parte de la Policía de Investigaciones que es la que sigue realizando esta indagatoria para ubicar a este sujeto el atropello y lamentable fallecimiento de esta mujer de 30 años sí va a ser investigado por la sección de investigación de accidentes de tránsito CIA de Carabineros pero claro, son tres eventos en el fondo el primero es cuando fiscalizan a este sujeto que sabían que estaba comercializando drogas a través de radio social y se posteriormente las entregaba físicamente ahí atropella a un funcionario de la PDI en la comuna de la Cisterna se da la fuga tras incluso recibir tres impactos balísticos en su vehículo llega hasta la comuna de San Ramón donde en ese lugar lamentablemente atropella a esta mujer de 30 años quitándole la vida ese es el segundo evento y el tercero es en la comuna de La Granja donde efectivamente se encuentra este vehículo que no mantenía en cargo por robo y que sí presentaba tres impactos balísticos según el peritaje que pudo realizar inicialmente la policía es un hecho gravísimo porque da cuenta de un sujeto que no solamente infringe la ley 20.000 vendiendo drogas sino que también estaba dispuesto a realizar cualquier acción evasiva con tal de evitar ser detenido vamos a escuchar lo que dijo la propia policía de investigación y también un atestigo que estaba en ese lugar cuando ocurrieron estos lamentables hechos en el marco de una investigación por infracción a la ley de control de armas e infracción a la ley de drogas realizaban diligencias discretas con el fin de ubicar y detener a un sujeto blanco de investigación respecto a la venta y comercialización de drogas a través de las redes sociales es así que apostados en el lugar de residencia del sujeto en la vía pública este sube raudamente a su vehículo efectuando maniobras con las cuales arrolla a un detective quien hace uso de su arma de fuego en ese lugar ante el peligro inminente de su vida y en cuadras más adelante este sujeto arrolla violentamente a una mujer dejándola gravemente herida y tendida en el piso ante este hecho y en comunicación con el fiscal a cargo de la causa que se da la facultad para ingresar al domicilio del sujeto el cual al registro de este mismo se logra incautar un armamento de fuego munición real droga dosificada droga granel del tipo canalizativa como clohidrato cocaína bueno max por lo que dicen ahí desde la policía de investigaciones este fue un procedimiento que fue directamente dirigido a detener a esta persona esta persona no fue fiscalizada en la vía pública como cualquier otro vehículo los funcionarios fueron directamente al vehículo para intentar detenerlo sin embargo en ese momento en que se da la fuga ¿no? claro lo que pasa es que hay una investigación acá de por medio hay una investigación que realizan los funcionarios de la bicrim de la cisterna que es una suerte de comisaría de la cisterna en donde hay funcionarios policiales que reciben denuncias y una de estas denuncias que habían recibido era que había una persona que comercializaba droga a través de redes sociales seguramente le hicieron un cazabobo lo tienen que haber tentado con algún tipo de compraventa de droga y es en ese contexto que cuando lo van a fiscalizar él se percata que son funcionarios policiales y es en ese contexto que él escapa atropellando a este policía posteriormente le disparan pero aparentemente no fue herido en ese contexto porque sigue huyendo y ahí posteriormente atropella a esta mujer en la comuna de San Ramón y abandona el vehículo en la comuna de La Granja el vehículo no se ha informado si es de propiedad de él pero puede ser de él o de algún cercano porque según lo que dijo Carabineros este vehículo no mantenía ningún tipo de antecedente de haber sido robado en algún lugar por lo tanto se presume puede pertenecer incluso a este sujeto que es intensamente buscado ya por este homicidio frustrado de funcionario policial al atropellar a este funcionario de la PDI y por este delito o cuasi delito de homicidio no sabemos todavía cómo se puede caratular porque incluso si hay una aceleración excesiva podría considerarse como un homicidio el de esta mujer en el caso de que la haya atropellado intencionalmente habrá que ver qué ocurrió en ese lugar vamos a escuchar lo que dicen testigos y vecinos que se refieren a estos hechos gravísimos que ocurrieron ayer en el sector sur de la capital y cuando llegó policía de la PDI ahí como que la hicieron atrapar fue por un acto de droga y él se subió a su camioneta y él la arrancó y aquí en San Francisco atropelló a un funcionario de la PDI y ahí él avanzó fuerte y atropelló a la zona y venían tirando balazos de Santa Clara y se mueven cerca tirando balazos y chocaron aquí en San Francisco y en San Francisco chocaron ellos y pasaron y desarrollaron a la vecina nosotros queremos justicia para nosotros que encuentren las delegaciones porque ya estamos aburridos de tanta gente ya no se puede salir a la calle con los chicos los adultos mayores los asaltan es horrible la situación que estamos viviendo en nuestro país que venían escapando de San Miguel era de la PDI y claro o sea el tipo no paró y la señora iba atravesando por el paso de cebra y la pasa a llevar no terrible a mi me llegó y realmente dejar dos niños la señora es terrible terrible venía del colegio pues lo tienen que en el colegio aquí si si pues venía con el hijo y el niño corrió a verla yo sentí el puro ruido nomás salí para afuera y la vi ahí tiradita en el suelo pero más allá no vi punto por el funcionario policial que hizo su arma que hizo uso de su arma en legítima defensa claramente ante una situación de riesgo un atropello pero la verdad es que es una situación gravísima y que se reitera que es en el fondo esta falta de conciencia de las personas que van a ser fiscalizadas él claramente sabía que estaba cometiendo un delito que era vender drogas sabía que iba a ser detenido pero hoy en día eso no le importa a las personas atentan contra la autoridad atentan contra las personas en este caso un atropello de un funcionario policial la muerte de una madre que venía con su hijo del colegio la verdad todo una situación muy trágica bien Maxi lamentable situación es de esperar que pronto puedan capturar al sujeto que protagonizó todo esto gracias ya volvemos contigo en un ratito